Hace un chingo de calor, digo, de frío. Estamos en el Carmen de Viboral, vamos para el pueblo. Ya se mojó la cámara. Ayer nos varamos, pues me varé yo solo, pues me varé la moto y yo. El freno de disco se le salió del tornillo, entonces el freno de disco delantero estaba bailando, entonces no tengo freno. Igual se puede andar así, busqué ayer todo el día, como desde las 5 de la tarde hasta las 6, hice un taller y como era domingo, todo el mundo ya estaba descansando. Entonces me tocó venirme a amanecer en la casa de Viby y de Raúl, los artistas que hay por aquí en el Carmen. ¿Por qué estoy buscando casa por estos paisajes? Pues como por aquí cerca, en otra vereja, vine a ver una casa, pero me varé antes de verla. De pronto ahorita la voy a ver. En todo caso, es lunes festivo. Y de pronto no están abiertos los talleres, ni de dónde comprar repuestos. En fin, sería otro día divertido. Acabé de comprar un tornillo en una bomba de gasolino. ¿Era este o es este? Que se zafó. Entonces dejaba el freno de disco suelto. Agarraba solo de este. Lo raro es que no tiene tuerca. O sea, no tiene dónde enroscar ni nada. Es pura presión. Entonces compré dos, por si me vuelve a varar. En el Carmen de Viby Oral. Estoy varándome. Este es el Kampuche que me está mostrando Jesús. ¿Esta moto qué cilindraje es? 115. No, la moto entró bien, pero un día, por ejemplo, de invierno, puede ser dificultoso. Buscando casa. Aunque ya está habitada, antes no deberíamos demostrar mucho. Pero aquí ya no entran las salitas. Aquí les voy a mostrar. Entonces es otro espacio. Los que están aquí, los mantienen como tapadita. Entonces es oscura. Pero aquí es la habitación. Digo, la cocina. La habitación es por aquí. Pues hay como un parche. Estudio, habitación. Chevería. Tiene chimeneo. Tiene patio. Ay, pero divino el bosquecito que se hizo. Se va a hacer una huerta bien bien. Es lo que es lo que es el coñato. Ay, sí. Es el pecho de que está muy bien. Por aquí la huerta. Como no poder lavar las cosas. Sí, es el pecho de que está aquí. Pero yo no creo que esto es lo que está en la casa. Se ocupa el hielo. Estudio, es el mandalón. Ay, no, hay que pegar. Hay que hacer un combite de jardín. Sí. Por aquí queda el baño. Bueno, es una chaviría. Es al aire libre. Con agüita caliente. Nuestro al bidet. Este es el espacio. Este es el segundo piso. Hay que subir con cuidado. Aquí es donde está la habitación de estos chicos. Una linda habitación. Y tiene... Balcón. Que veo uno un monte que aprenderé a conocer. Abuelito. Oficina. Oficina.